¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Es el último ciclón metálico. ¡Ah! Re gratis, güey. Re gratis. Es el último ciclón mortálico. Digo, metálico. ¡Ey, gata raya! ¿Por qué me salí, güey? ¿Qué pedo? WTF, amigo. Aquí está el deck, mira. ¡Guachalo! ¡Guachalo, Tilen! Yo creo que la torreta esta no me sirve de prácticamente nada. ¿Y si me pongo la del escudito, güey? Me gusta la del escudito, güey. Creo que no me funciona mucho que digamos, pero tiene un escudito, pa. Tiene un escudito. Pone un escudito, perro. Me gusta. Vamos a ver qué tal va. Por cierto, cuando jugué en el otro para conseguir al gato, güey, al gato aro, este... Al Haya Guzmán se lo fue una... Oye, empezaron muy recio esta vez, güey. Siempre me dejaban recargar hasta ocho. Y esta vez empezaron con Tokio. Y, gato, ¿estás intentando seducirme, hipopótamo? ¡Ja! 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 Lo has logrado. Bésame. Pinche hipopota. Y ya, güey, son tres hipopotas. De hecho, tampoco me viene tan mal porque, mira, pongo esto. Me fundan los tres y me dan muchísimo dinero, creo yo. Ese es el plantilín. Tornado, rífate, papi. Tres críticos ahí. Eso, uno. Güey, el tornado está got. ¡Uy! Inga, tú, eso no es metálico, hermano. What the fuck, amigo. What the fuck? Inga, tu roya. Ok, ok. Se complica la situación, banda. Eso no es metálico. Ayuda. Tú, 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 tú. Eso no es metálico, güey. ¿Qué pedo? Aquí, cuy, cuy, cuy. Hemos sido timados, Stirling. Hemos sido timados. Haya Guzmán. Creo que solamente Haya Guzmán podría defenderme aquí, ¿eh? ¡Fuego! Ah, traje el escudo. ¿Por qué de repente salen N-Words, güey? Este güey no es metálico. Banda, ¿qué clase de metálico es ese? Ok. Hay un oso. Hay un oso, perro. Ok, este... Ahorita vengo, banda. Hay complicaciones en este pedo. Pues yo creo que así, ¿no? Con la bombita estuneamos. Con la panzona, digo, con la mamadísima, funamos. Con el chocolate maru, rusheamos. Ajá. Yo lo veo, Tirling. Yo lo veo. Creo que, por ejemplo, el gato que ralentiza metálicos tal vez no funcione. Oye, se va a poner difícil ahora que lo pienso. No, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Quieto, quieta, vieja gorda. Es que si llevo esta torreta, güey, ¿con qué me voy a funar al oso? ¿Con qué me voy a funar al oso, Tirling? ¿Con qué me funar? Así. Así. ¿Nos vamos así? Ajá. ¿Para el oso, perro? Para el oso. Y, Gatú, ¿te imaginas que es uno de esos osos que no caen con torreta, güey? Si es así, Yakagé. Yakagetíe, digo. Yakagetíe, güey. Si es un oso que no cae con torreta, es directamente a conocer a Dios. Vamos a ir tirando el tornado rápido porque ya sabemos que va a venir el puerco este... ¿Cómo se llama? El, el, el... El wanguro. El wanguro N-Word, banda. Va a venir el wanguro Blankont. El wanguro Noctugno. No sé ni cómo decirles. A ver, mejor una más. Buena. Buena y tornadito god, eh. Tornadito god. Para la forma... mutada del tornado, güey. Creo que es el ciclón... No me acuerdo. Creo que es el perfecto, ¿no? Creo que sí. Ahí está ir afunado. Ah, perro sigue vivo. Ok, hay problemas, Tiling. Hay problemas. No quiero tirar el chocolate maru todavía. Otra bombita. Perfecto, estuneados. Ahí se los funa. Puede ser, quizá. Lo funa, lo funo, lo funo. ¿Fumo? Lo funo, bien, bien, bien. Podemos un luga que también estunea. ¿Sabes cuál va a ser el problema, Tiling? Es que lo estoy viendo venir, eh. Ay, cabrón. ¡Fuego! Me espantó, güey. Méndigo puerco, güey. Me espantó, güey. Sale en chinga. Ok, ahí está afunado, bien. Ese es el único que va a salir, güey. Porque ya no quiero. Sí da miedo, Tiling. A ver, vamos así. Vamos así. Hay que ir poniendo mens que me tan crítico. Porque ahorita ya va a salir el ciclón, creo yo. Güey, me espantó. Me espantó bien horrible, Tiling. Ay, ayuda, me espantó. ¿Qui? Ok, ok, cuidado, banda. Me asustaron. A ver, güey, güey, güey. Ok, ese chango blanco, por favor, fuénselo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí mi crítico, bien. Nos guardamos ese... Ya llegó el de la silla, banda. Méndigo viejo. Sí tiene silla. Sientes en mi cara de todos modos. Ojo, ¿verdad? Viene un chango. Los changos, Tiling. Los changos. Ahora sí como... Perdóname la palabrota que voy a decir, perro, pero changos. Esa torreta ni de pedo me la gasto, banda. Ni de pedo me la gasto. Por si cualquier... Oso N-Word Blancont se me atraviesa. Esa torreta me la guardo, papi. Ay, perro, cómo pega esa cosa. El chocolate maru también me lo guardo, por si cualquier cosa. Creo que así vamos Gucci de momento, ¿eh? Creo que así vamos Gucci, Tiling. ¡Fuego! Te dije, perro, te dije. Me lo guardo. Bien, bien, güey. Jugando bien estratégicamente todo. Guardando lo que se tiene que guardar. Tirando lo que se tiene que tirar. Nos funamos eso, bien. Jiji, juju. Jiji, jiji. Sí, chocolate maru no tiene razón de ser tirado todavía, ¿eh? O bueno, ese gorila, ese gorila, ese gorila, ese gorila. Bien, 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 chocolate maru le dio. Luga, estunea, please. Perfecto, perfecto, perfecto. Empujen ese men. Inga, tú no traje al de bronce para empujar. Bueno, lo empujamos a chingadasos. O lo malo es que el puerco ese va a pegar. Y pegó. La puso, la puso. Ok, ok. Tiramos al gato que ralentiza. Perfecto. Está mamado, ¿eh? Mamadísimo. No cae. No cae el puerco. Tilín este. Estuneado, bien. Ojalá también hayan esplenado al wey de la silla. Sí, sí, sí. Una bombita y lo mandan al río. No. Ay, perro. Ok, no funó tanto. Fuega. No. ¿Y si sale un oso, men? Inga, tú se me fue el dedo, wey. ¿Y si sale un oso? Bueno, oremos. Terrible, oremos. ¿Y si sale un oso, men? Eso pudo haber sido mortal, ¿eh? No quiero volver a empezar, wey. Ya llevo mucho rato. Ok, la torreta ya va casi a la mitad. Bueno. Bueno, oremos. Terrible. Oremos. Jiji, go, ju. Jiji, jiga. Jiji, jiga. Y es que no tra... No manches. La reggaetilin. La reggaetilin. Por favor, aguanten. Por favor, aguanten. Por favor, aguanten. Por favor, aguanten. Viene un oso. Inga, tú. Aguanten, 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 aguanten. Ojo, Luga. Ojo, Luga. ¿Tú eres de marzo? Bien. Perfecto, perfecto. Durmió al oso un poquito. Durmió al oso un poquito, ¿tá bien? Aguanten, aguanten. Ya casi está, ya casi está, ya casi está, ya casi está, ya casi está la torreta, la torreta, la torreta, la torreta. ¡Fuego! Me ogué, güey. Esto no es normal, güey. Esto es real, hijo. Inga, tu roña. Güey, mendigos osos, perro. Es que porque gasté la torreta a lo menso. Ok, sigo vivo. Sigo vivo. Lo importante es que sigo vivo, Tirlin. Y no importa que tan... Arre se ponía a llorar. No importa que tan mal aparezca la situación, yo sigo vivo. Ay, güey, qué susto. Si estoy grabando... Sí, perfecto. ¿Te imaginas que no, perro? ¿Te imaginas que no? Inga, tu roña. Ok, ok. Ahí se ponía en ese men. Oye, yo quería probar al gato del aro para estunear a este puerco. Qué menso estoy. Sí, sí, ojo. Je, je, je. Eso, eso, ese. El monito, güey. Eso, eso, eso. Achita, 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 achita. Vamos a poner ya el chocolate mar y acabemos con esta guerra. Más terchetos, ¿qué hacen en esa nave? Estoy terminando esa guerra. Permiso para explosión. A de fuego. A dormir, fichioso pendeje. Está fácil, ¿eh? Nomás con que controles el... El tener la torreta siempre paloso, Tirlin. Con eso, perro. Con eso te lo pasas easy, pisi, take it easy. Oigan, tuve mucha suerte, ¿no? Tuve mucha suerte de que todos aguantaran al oso. Al oso Blancont. Tuve mucha suerte. Si no lo hubieran aguantado, güey, hubiera sido empezar desde el inicio. Qué bueno, tampoco era mucho. Eran unos cuatro minutos, tres. Otro liderazgo. ¿Se acuerdan cuando me quedé sin liderazgos? Pues ya tengo doce. Ya tengo doce. Así es. La tengo bien parada. No es cierto. Ya tengo doce. Ya tengo doce. ¿Dónde está el pendeje este? A ver, no. Era raro, ¿no? Y... Pero para mutarlo lo tengo que mejorar, güey. Tengo muy poquita experiencia. ¿Para cómo lo voy a... Tengo muy poquita experiencia. Y aquí será. Tengo demasiado poca experiencia. A ver, mis 27 millones bajan a... ¿Con qué nivel se muta, güey? Con el 10. Sí, mira. Mutar. ¿A chinga? ¿A chinga? Ok, se ocupa el 20, ¿no? ¿A chinga? No me deja. A ver, 18, 20... Ah, sí, ya era. Enhorabu... Ajá. Ahora tiene una nueva clase. Gato haz del aro. Ah, las historias. Había las historias. Había las historias. Gato con aro. Se estaba poniendo fondón. Así que se ejercita con el hula loop. Hula hoop. ¿Puede paralizar enemigos metálicos? ¿Qui? Empezó a ejercitarse para mantener la figura, pero ahora su figura ha cambiado de forma inesperada. Puede paralizar enemigos metálicos. ¿Qui? Aquí está, mira. Míralo. Tan chiquito. Y de ahí va con un garro. Ay, soy infeliz. Todo pendeje. Luego... Ay, estoy... He crecido, Tiling. Traigo tres aros. Y aquí es el depravado del sepsu, ¿no? Así con 40 aros, güey. Trae... Cinco. Bueno, no son tantos, ¿eh? ¿Qué tanto para...? Ah, perro, perro, perro. Se contorsiona, Tiling. Esto es real, hijo. Está poseído esa madre. Está poseído el perro. A ver qué lo haga de nuevo. Ir, ir, ir. Entonces, ¿esos también tienen algo así? A ver, giren. Gira, perro. Eh, eh. Sí lo hace, sí lo hace. Y el chiquito también, güey. A ver. Está padre, banda. Todo emocionado por el pendejín girando. Gira, perro, gira. Lo hace. La puso, la puso. ¿Por qué estoy así de... Oye, ¿por qué no me han dado medallas, güey? Si he funado los ciclones bien perronamente. A ver. No, aquí no es. ¿Por qué no me han dado medallas, güey? Miaudallas. No me han dado, güey. Si me estoy... Irá, yo no sé cómo me pasé esto, ¿eh? El sueño profundo. Es el único que me he podido pasar de los enemigos estos, banda. Y fue muy fácil. Y no entiendo cómo a los otros no he podido hacerles ni cosquillas. Irá, irá, irá. Redención, el Mayomi. Ok, banda. Perdón. Chingo de relleno. Ah, perro, te la estás jalando. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. La próxima creo que voy a llevar al campo de pruebas alguna mutación, pero no sé cuál. Tengo que checarlo ahorita. Ahí nos vemos. Bye.